En lo que se constituyó en una visita institucional, el alcalde electo del municipio del Banco, Roy García Sánchez, fue recibido en la Sala de Juntas de la Rectoría por el doctor Pablo Vera Salazar. Complacido de que el doctor Pablo Vera nos atendiera en su despacho, donde empezamos a construir un verdadero tejido social para nuestro municipio y la región, desde la academia. A eso lo apuntamos y esperamos contar con el apoyo de esta distinguida universidad para construir el verdadero plan de desarrollo que pueda cristalizar el derrotero de nuestros cuatro años de gobierno, basados en la academia porque sabemos que la educación es base o es un proceso que va de la mano de todas las actividades. Fueron diferentes temas los que se analizaron en la reunión, enfocándose principalmente en la asesoría en la construcción de un plan de desarrollo para el municipio, el apoyo a los bachilleros banqueños para su permanencia en la Alma Mater, la asesoría y apoyo de Unimaddalena para la consecución de la primera oficina de emprendimiento del municipio del Banco y la posibilidad de que se homologuen programas promotores de cultura e identidad. Estamos avanzando en algunos convenios interadministrativos que nos permitan que mientras tanto ese bachiller de décimo y once no salga como el solo bachiller académico, sino que salga como un bachiller técnico a través de unas oficinas y una extensión universitaria que puede darse desde el municipio del Banco. Estamos dispuestos a que la academia llegue al Banco y nuestros profesionales deben prepararse para tener la oferta en la demanda de educadores o profesores capacitados con posgrado, con maestría a la altura de esta gran universidad. Durante el encuentro, el mandatario electo exaltó la importancia de los procesos académicos que lidera la Universidad del Magdalena, así como las iniciativas de impacto social como lo es el caso de Talento Magdalena. Pretender estudiar era un anhelo inalcanzable. Hoy ya muchachos de los estratos 1 y 2 lo están alcanzando. Entonces, gracias a ese apoyo que ha brindado a través de este programa Talento Magdalena y ahí es donde vamos a poner nuestro grano de arena para que esto se siga consolidando.